Oye, ¿esa huevada es para cortar las telas? ¡Ah, no, no! ¡Lo mataste, lo mataste! ¡Ya, ahí está! ¡Estamos operando, chiqui! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah, chucha! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Está bueno el cirujano! ¡Está bueno el cirujano! ¡Puede ser! ¡Puede ser loco! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ah, pensó esto! ¡Pensó, pensó! ¡Pensó, pensó! ¡Déjalo, a ver, a ver! ¡Más hueco más! ¡Mucho! ¡Pues no le metas todo el cuchillo! ¡Aguanta, vuelta! ¡Pruégalo, pruégalo! ¡Está bien, está bien! ¡No, no se mueve! ¡Ayúdalo, ayúdalo Rafa! ¡Ayúdalo al pollo!